¡Hola que tal chicos, weis! Chicos, siempre venidos a sus padres, 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 a sus padres. El día de hoy vamos a ver si más ni menos hay versiones del Fs9fs, que son bastante buenas y nos sirven a nosotros para alegrarnos esa semanita de Veritas de Veritas. Empezamos con una de Horned Thorns, que es de... El Friday Night Funkings. La muñeca se ve re tierna. ¡Tú, tú, 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 tú! ¡No! ¡El Triqui se cae! ¡Se nos va el Triqui! ¡La primera muerte! ¡No, Triqui no! ¡Pero Tric es un zombi! ¡Pero si Tric es un zombi! ¡Se puede morir! ¡What the fuck! ¡No! ¡Ah, tiene sentido! ¡No! Extrañé mi micrófono, no. ¿La servente tiene alguna idea? ¿Tiene algún plan? ¿Por qué tiene que ganar a hamster la muñeca? ¡No, la empujó! ¡Híjole! 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 ¡No! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Uuuu! ¡Se me salvaba! ¡La salvó! ¡Hola, girlfriend! ¡No, no, no! ¡Fue un accidente! ¡Seguro! ¡No, la escállate! ¡Oh, no! ¡Valiste! ¡Híjole! ¡Lo lograron! ¡Nice! ¡Buenísima animación! Y esto es... ...el story mode perfecto de la semana. ¡What the fuck! ¡No, qué! ¡No, qué! ¿Qué fue eso? ¿El boyfriend Minecraft? ¡Esta era una de Spooks! ¡No! ¡Pero se tiene una... ¿What? ¿De qué fue eso? ¡Ah, Poggers! ¡Voyfriend Poggers! ¿Ah? ¿Le tocó el hombro? ¿Eh? ¿Cómo? ¡Ah, ahí le pegó! ¡Sacó una olla! ¡Los va a cocinar! ¡Ey, eso es de Kirby! ¡Los cocinó! ¡No, qué mal! ¡What! ¡Va a explotar! ¡Asumo que sí! ¡Oh, oh! ¡Esto se va! ¡Se distorsionó demasiado! ¡Tú eres... ¡What the fuck is this! Y después empezamos con esta... ...esta animación... ...del Five-year-old Funky Logic ...que es la del Mickey's Mouse. El Mickey se está confundido y está escuchando gritos de fondo. ¡Chush! ¡Chush! ¡Ah, solo sigue corriendo! ¡What! ¡Wow! ¡Claro mucho! ¡Ey! ¡Cuidado, amigo! ¿Sí? ¡Es el Mickey's Mouse! ¡El Mickey no lo quería! ¡No! ¿Hola? ¿Estás bien? ¡Oh! ¡Sorry, chicos! ¡Después de mucho perdido en mi vida ahí! ¡Estoy acostumbrado a estas calles siendo vacas! ¿Ves? ¿En serio? ¿No tengo ningún nombre? ¿Dónde está tu amigo de tu hombro? ¡Están muertos ahora! ¡Todos muertos! ¡O tal vez nunca estuvieron aquí! ¡No puedo decirle a los que no! ¡Las noches se hacen más largas las noches! ¡Hay algo raro! ¡Sí, tiene sentido! ¡Yo también me iría! ¡Saldría corriendo! ¡Qué es estocito! ¡Eh, irse! ¿Cómo? ¿Quién? ¿Quién? ¡Holy mole! ¡O cómo van a pelear! ¡Ah! ¡Oh, Dios mío! ¡Es el Diablos! ¡Es el Malunos! ¡Puede ir! ¡Ay! ¡Mucho más! ¡Espera! ¡Oh! ¡Seguramente debe ser alguien de Kingdom Hearts! ¡No lo sé! ¡Córrele! ¡Híjole! ¡Le entraron! ¡Ay, mira el picantivo! ¡Híjole! ¡Mi cabeza está tratando de recordar! ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Siempre vuelve! ¡En la noche! ¡Siempre! ¡Oh! ¡Calmá! ¡Mikis se va a volver violento! ¡Ah! ¡Una emoción! ¡Ah! ¿Una emoción? ¿What? ¡What the fuck! ¿Por qué el Mikis se transformó así? ¡Está tranquilo el Mikis! ¿Estás seguro? ¿Es algo que deberíamos estar preocupados? O sea, la vela es la que permite que sigan vivos. Solo hay dos camas. ¡Oh! No duermo mucho estos días. Lo que significa que puedo mantener la guardia. Si... Ok. El Mikis va a ser la guardia. Algo no está bien de todo esto. Algo no está bien. Mikis. No te vuelvas violento. No la apagues. Mikis no la apague. Oh no. ¡Ven conmigo! ¡Mirro! ¡Oh! ¡Ha llegado el maluno! ¡El satanés! ¡Ah! ¡Correle! ¡Ay! ¡El ratoncito! ¡Oh! ¡El ratoncito! ¡Gracias a Dios que estás bien! ¡Ven conmigo, Mr. Maus! ¡No tenemos tiempo para quedarse! ¡No! ¡No quiero correr más! El Mikis. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué? ¿De qué? ¡Oh no! ¡El satanés! Ok. ¡Vamos a tener una batallita de ratos! ¡Esta es tu casa! ¡Tenemos que seguir corriendo hasta que tengamos un plan de defenderlo! ¡Ay! 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 ¿Qué te refiere con eso? ¡Ay! 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 Son las 10 Ah, son las 10 de la mañana y no hay sol Están todos acapados Hay una cosa que se puede hacer Batallita de rap Siempre funcionan las batallas de rap Siempre funcionan Batallita de rap Van a cantar la canción del Mickey feliz Híjole Híjole Se ve más violento y se ve más creepy así Híjole Olymoly No, el Mickey se estaba de verdad más creepy Espera, está creando versiones de sus amigos Pero versión de tinta Falta un screamer aquí Espera, les está pegando todos, ¿es en serio? Está usando recursos de caricatura para poder vencerlos Sí, yo creo que es Toma o como Shindeiru No, lo voy a arrastrar al mundo de tinta Batallita de rap Espera que ahora se va a sacar su poder mágico De iluminar a todo y volverlo todo a su merced Sí, funcionó Lo que importa es que estamos seguros Ok ¿Por qué nos olvidamos el problema de gargoyla? ¿El satanás? ¡No, Claire! ¡Mira! ¿Qué pasó ahora? Ahora el sol salió y todo se iluminó Y era una gargoyla de piedra ¿Qué pensaba por qué Mickey era un muñeco rojo y satánico? ¡Eso también! Ah, sí Ok No, Mickey, no está nada mal Luego tenemos una animación que es la Hachamás Pero versión... El que Hachamás es una VTuber Me joló live Y hay un mod de FNF sobre eso Y está bastante creepy El Lemos Demons como... Espera, ese es el trono del Game of Thrones ¡Ay! La Hachamás está loquísima Es como si fuera el bufón del Lemos Demons ¡Híjole! Y el Lemos Demons es como el reino Es el rey del reino De los corruptos ¡Ay, Dios mío! Sí está creepy ¡Y! Dientesotes ¡Ofebub! Están todos los oscuritos Sí Están todos los oscuritos ¡Bruuuu! 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 ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Es ese Skippy Bob? Pero una versión más extraña ¿Y por qué está bailando, boyfriend? ¡Ay! ¡Ay! Ok En la versión de la girlfriend corrupto ¡Ay, se lo comió! Se lo está masticando ¿Y qué hace la N ahí cantando? Bueno, quizás llegó a esa dimensión solamente para cantar No, ahora están todos capturados y esto va a ser solamente Creepy Darks ¡YES! ¡Y el ataque y lo liberó! ¿Y con la moto cierre? ¿Debo asumir que sí? No, solamente está ahí para hacer violencia y hacer malita Ese es el picón yo, ¿cierto? Sí O sea, son todas las versiones corruptas, oscuras o malignas de cada personaje Creo que tiene sentido Lo coronaron Ah, ya entiendo Lo coronaron como el boyfriend corrupto Tiene sentido Pero está triste Está triste Porque quiere volver a su realidad bonita Qué creepy Holy shit Y por último tenemos el FNF Pero es el Squid Game ¡Aguien! Y ahí el boyfriend no tiene ni dinerillos para Nadita Umawa Moshin Deiro Espera, ¿lo dejaron inconsciente? ¡Ustedes sonidos de p***! Ok ¿Es tan... ¿El Weavis? ¿Pero por qué está tan chiquito? El Garchelo Y parecen todos como de Roblox Chiquitos y pachoncitos Oh, ahí viene Bienvenidos a los Juegos del Calamardo 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 ¡Ay! Pueden ganar mucho dinero Sí, todo bien Y el Tankman era feliz ¿Por qué mataron a Tankman? Pero puedes morir Pero puedes morir Ah, no me digas Oh, Dios mío Ok Primer juego Como todo siempre El de la puñadeca Ah ¿Todos están corriendo? Ok, dice que ahora Quiero... Oh, le... No, no, no Se muevan Weavis no... Ah, ok Oh, le... Ok, eso es todo Y el Rufo gritó en ruso Correle, boyfriend Correle, boyfriend Ah, quietos Oh, Dios mío Oh, le... Sí, señor ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo ir al baño? Oh ¿El Garcello? No le importa nada ¡Ah, va como fantasma! ¡No! Aprovechó el bug Ok, Garcello Mató todos Garcello ganó el Squid Game No, tiene sentido Fue buena animación Chicos, chicos Vamos a dejar el hermoso video Hasta acá Sin antes de decirles Que obviamente Tienen aquí estos hermosos videos Para poder ir a verlos Y disfrutarlos Y como siempre, chiquis Nos veremos Hasta la próxima Bye, bye